un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente con Teresa Salazar Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, estamos en un programa más de Voces por la Educación en esta ocasión tenemos a Sharon Marín como invitada especial, ella es de Colombia y vamos a tratar lo que es el tema de las TIC en la docencia y bueno por ahí tenemos también una sorpresita que Sharon nos va a dar más adelante. Muchísimas gracias Sharon por atender esta llamada, por atender esta entrevista y saludamos a toda la gente de Colombia y a tu auditorio también que pues nos escuchan en esta ocasión. Muchas gracias Sharon. Hola, muy buenos días para todos, aquí un saludo muy especial desde Colombia. Muy buenos días Sharon, platícanos un poquito qué es lo que has hecho acerca de las TIC y cómo las has utilizado, las has utilizado en la docencia y sobre todo en esta pues gran empresa que es Redem, ¿no? Sí, claro, pues yo ya llevo casi ocho años implementando una estrategia de las TIC en el aula y compartiéndola con docentes de diferentes partes de Colombia. Esta estrategia lo que busca es que los docentes cambiemos un poco esa metodología tradicional en respuesta a los nuevos intereses de nuestros jóvenes estudiantes. Entonces, lo que hacemos es incorporar herramientas TIC virtuales o a través de la web a nuestras clases cotidianas para hacerlas mucho más dinámicas. ¿Cuál sería como el plus, independientemente del dinamismo, o nos pudieras comentar lo que tú estás implementando como dinamismo en las clases? Pues el plus es que atraemos totalmente la atención de nuestros estudiantes. Ellos ahorita están volcados en esta era digital al uso de dispositivos, sobre todo móviles y de aplicaciones que pueden acceder a través del internet. Este es su interés principal. Entonces, podemos utilizar herramientas que ellos dentro de la clase accedan a través de sus dispositivos, estén haciendo algo que les gusta, les interesa y a la vez están aprendiendo. Les enseñas a usar las nuevas tecnologías en clase para que no se nos distrayan por ahí, ¿verdad? Los alumnos. ¿Qué otras estrategias has implementado además de las TIC en tus clases? Además de las TIC, pues yo trato de fortalecer mucho el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias en grupos donde cada uno le aporta desde sus habilidades. Cada estudiante tiene una habilidad diferente. Algunos comparten y otras complementan. Entonces, el trabajo en grupo es fundamental en el aula para que todos puedan desarrollar un mismo objetivo. ¿Qué es lo que utilizas? ¿Foros, videos, fotos, en el Googlear, en tus clases, dentro de tus clases? Porque hay algunos profesores en algunas escuelas que realmente no, bueno, hasta prohíben o no permiten que los alumnos tengan este, el celular, ¿no? Por ejemplo, encendido en clase. O que también se puede prestar a que estén llamando por teléfono o estén haciendo todo menos las clases. ¿Cómo haces o cómo logras tú que realmente estén utilizando en ese momento de tu clase precisamente lo que serían las nuevas tecnologías? ¿Les pides buscar algún video en específico? ¿Cuál sería tu estrategia? Bueno, yo tengo varias herramientas incluidas en la estrategia. Hay una muy particular que llama la atención a los docentes y es que los estudiantes ahorita quieren estar en todo momento conectados en el Facebook. Entonces, nosotros se los permitamos o no, ellos están permanentemente con el celular revisando sus Facebook. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es que creo grupos cerrados de los estudiantes que están en mi clase y a través del grupo les comparto documentos, videos, actividades. Entonces, ellos van a estar en el Facebook obligatoriamente revisando el recurso o la actividad con la que estamos trabajando dentro de la clase. Entonces, no les va a dar ni siquiera tiempo de estarlo usando en chat o en sus gustos personales, sino que lo están usando, lo están ocupando, pero con fines educativos. Y esto se hace en el desarrollo de la clase y eso me evita tener que quitarles los celulares o estarles llamando la atención. O sea, en el mismo chat, en el mismo a la hora de tu clase, tú estás tuiteando con ellos, casi, casi. Exacto, casi, exacto, algo así. O sea, en ese momento tú les compartes, estás dando el tema y les mandas el mensajito con el documento para que ellos lo abran. Sí, yo estoy hablando sobre, estoy citando autores, hablando sobre documentos, libros que tengo digitales y entonces les comparto en tiempo real a través del grupo Imágenes, Documentos y ellos están mirando el celular y me tienen que hablar a mí personalmente sobre lo que están revisando en ese momento. Entonces, lo que yo hago es ocuparlos para que no tengan ese dispositivo en otras cosas que no sean la clase. Porque lo que a veces hacemos los maestros, sí utilizamos las TICs, pero lo dejamos a veces afuera de clase, ¿no? Como les voy a enviar un correo, les voy a enviar un documento, les voy a enviar y al final de clase es como que la chamba de nosotros enviar algunos documentos. Pero lo interesante aquí es que lo haces dentro o en el momento en que estás utilizando la clase, ¿no? Estás compartiendo con ellos de viva voz. ¿Es presencial tus aulas, tus clases? Tengo las dos modalidades. En educación, aquí se llama pregrado, que es cuando se está haciendo la profesión. Esa educación es presencial, pero cuando se hace el posgrado, que es como una especialización después de que uno se gradúa de su carrera, esa es virtual porque esta gente ya es personas que trabajan. Entonces, optan más por la metodología virtual, pero hay herramientas para los dos tipos de metodología educativa. ¡Ay, qué padre! Pues qué buen tip nos acabas de dar a muchos maestros en cuanto a realmente utilizar en tiempo y en el momento de clase mantenerlos ocupados con las nuevas tecnologías. Me habías comentado que querías compartirnos un proyecto que estás haciendo en cuanto en materia de investigación. ¿Nos pudieras hablar algo de ello, Sharon, por favor? Claro, mira, pues como yo ya llevo con esta estrategia casi ocho años, entonces decidimos implementarla con una población más grande y es una región entera de nuestro país. Yo estoy ubicada en una región muy vulnerable que se llama el Urabá, en el departamento de Antioquia. Yo creo que muchos conocen la ciudad de Medellín, que es muy común en el exterior. Cerca de Medellín es una región muy vulnerable que ha tenido por cerca de 30, 40 años grupos armados al margen de la ley. Entonces es una población vulnerable que tiene poco acceso a la educación y a las TIC como tal. Entonces, durante este año, la universidad donde yo trabajo, la Universidad Católica Luz Amigo, me ha financiado un proyecto de investigación a partir del mes de febrero. Y se trata es de que, de mirar cuál es el impacto de usar esas TIC por parte de los docentes en la educación escolar, o sea, en la educación más básica, lo que es primaria y secundaria. ¿Para qué? Para mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Como esta región es tan vulnerable, asimismo los resultados de la educación han sido devastadores, supremamente bajos. Entonces, estas herramientas TIC son como un apoyo a las estrategias tradicionales para lograr que los estudiantes, aprendiendo a través de lo que les gusta, puedan tener mejores resultados académicos. Y ya el proyecto lleva casi 10 meses en ejecución, finalizan el próximo mes, y hasta ahora hemos tenido unos resultados muy positivos. Y, por ejemplo, bueno, ¿cómo sería, es muy diferente la educación que tienen con estos grupos? O ya tienen mucha experiencia allá en Colombia de trabajar con chicos que están, pues, metidos en grupos guerrilleros incluso, o grupos de narco. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Cómo los apoyan ustedes? Estos niños o jóvenes que están pasando por estas situaciones vulnerables son un poco más difícil en su comportamiento. Entonces, es un trabajo un poco difícil, se necesita mucho apoyo de todas las autoridades educativas. Y se trata, la clave es enamorarlos de la educación. ¿A través de qué? De lo que les gusta, que igual son jóvenes, siguen siendo jóvenes, así estén en situaciones de conflicto. Les sigue gustando, ellos son jóvenes de la era digital, les sigue gustando los dispositivos, el acceso a Internet. Entonces, a través de eso que les gusta, se les enamora de la educación para que culminen con sus estudios. Pero el trabajo ha sido arduo, ha sido complicado, y el proyecto de investigación incluye aproximadamente unos 100 docentes en casi 10 municipios de la región. O sea, que el impacto de estudiantes es más o menos de unos 800 estudiantes aproximadamente. 800 estudiantes aproximadamente que están en esta situación de vulnerabilidad. Y, bueno, ya se nos está casi acabando el tiempo. Esto, bueno, este tema da para más. Es un tema muy delicado, por ejemplo, este tema de lo que es, pues, chicos que son víctimas de narcotráfico y la educación o la nueva educación. En este caso, yo le pudiera decir, estos chicos, algunos pareciera, por lo menos aquí en México, pues, tienen acceso también a las nuevas tecnologías, que tienen este perfil, sin embargo, bueno, si Colombia tiene otras estrategias para poderlos reintegrar a lo que sería un, pues, ya una sociedad de alguna forma sana en este sentido. ¿Qué consejo o qué aporte nos pudieras dar tú, aparte de todo esto que nos estás comentando, en cuanto a qué características, qué estudios tendrían que tener los profesores, los docentes, incluso el perfil, el carácter, para poder atender a estos chicos que están en situaciones de riesgo? Bueno, yo pienso que ahorita los docentes debemos complementarnos un poco con posgrados o especializaciones, fundamentalmente en el área de las TICs, de las TICs para la educación, pero también un poco en el área social y pedagógica. Aquí en Colombia, no sé cómo sea ya, pero aquí, por ejemplo, cualquier profesional, un abogado, ingeniero, cualquier profesional puede ser un docente, un educador, pero estos profesionales no tienen en su formación competencias de pedagogía y de pronto de didáctica. Entonces, sería muy importante que la persona que va a dirigir estos jóvenes o incluso cualquier otro tenga como esa especialización en estrategias pedagógicas y en TICs, que es indudablemente una de las competencias para el mundo en cualquier tipo de profesión. Bueno, pues agradecemos muchísimo, muchísimo lo que sería tu entrevista, Sharon, y quedan pues abiertos los micrófonos para que podamos profundizar sobre este tema, también sobre las nuevas tecnologías que ya nos has dado pues muchísimos tips acerca de cómo utilizarlas dentro del aula de clases, ¿no? O sea, realmente, y esta frase, nos quedamos con esta frase porque realmente a mí ahorita me hizo pensar mucho sobre enamorar a estos chiquitines, ¿no? Que son como, y no tan chiquitines, jóvenes, adolescentes, incluso ya adultos también, que se enamoren de esta parte de la educación, que vean esta parte, porque no solamente es que te enamores de la, no de la figura del maestro, sino de la figura de, pues este conocimiento, ¿no? Enamorarse del conocimiento y podérselo transmitir a los estudiantes, a los alumnos, es como que un reto muy grande y no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Hacer que se enamoren del conocimiento, de la educación y que por ahí puedan incluir, por ejemplo, su plus que sería como las tecnologías, es todavía, es un reto y es trabajo de titanes, ¿no? Y te felicito, Sharon, por esto, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto, pues, las puertas de tu experiencia como docente y también agradecemos a Redem que nos ha contactado también, porque están realmente haciendo una, una labor muy grande. Ojalá que podamos abrir y hablar más sobre lo que sería esta parte de la educación tal cual en Colombia, en estas, pues, en las favelas, en toda esta parte, que para mí, bueno, es como que de admirarse, ¿no? No sé si quieras agregar algo más y agradecemos también a tu auditorio. Bueno, pues, agradecerles también muchísimo a ustedes, a Redem que me ha dado la oportunidad desde hace poco de ser embajadora digital para compartir un poco de mi experiencia aquí en Colombia y a todos los docentes, lo último que quisiera decirles es que no solo debemos formar a nuestros estudiantes para el mundo laboral, sino que debemos recordar siempre que debemos guiarlos como personas, que sean profesionales con valores. Eso es muy importante porque no podemos poner por encima del conocimiento a el ser humano y los valores que cada uno debe desarrollar. Y, pues, muchísimas gracias. Estaré atenta al momento en que podamos seguir ampliando sobre este tema y agradecerles a todos. Bueno, pues, con muchísimas gracias. Esto sería todo. Mi nombre es Teresa Salazar y este fue un programa más de Voces por la Educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la Educación con Teresa Salazar. ¡Gracias!